Rolando en plena puerta del colegio le metería un cachetadón a Melia. ¿Pero qué podría pasarle si un mes antes ya la había agarrado a golpes dentro del colegio, frente a los alumnos, a los profesores y en la cara de la directora? ¿Con quién hablaríamos y luego ustedes van a escuchar? Por cierto, Rolando le había dicho a la directora que era él quien tenía la tenencia, cosa que era completamente falsa. Melia tampoco tenía la tenencia, pero estaba en pleno trámite judicial. Sin embargo, como ella sabía que su hija corría peligro, iría al Ministerio de Justicia y luego a la Fiscalía para que ayudaran a su hija. Pero la Fiscalía protegería a la niña. No pueden perderse el final de esta historia. Quiero ver a la bebé. Quiero ver a la bebé, es lo único que quiero. Pero quiero ver a la bebé. Quiero ver a la bebé, deja de estar... Quiero ver a la bebé. Lo único que quiero es ver a la bebé. No, ve, mata a medio de la bebé, entonces termina con este dolor. Rolando estaba fuera de control e iría corriendo hacia su vehículo para sacar aparentemente una pistola. Revesaría y amenazaría a Melia con matarla. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Quiero ver a mi hija. Vete, vete, vete. Quiero ver a mi hija, por favor, déjame verla. Vete, vete, vete. ¿Por qué? ¿Por qué hablas de esas estupidezas? Reconoce, no reconoce, dime. ¿Qué quieres? ¿Cómo crees que voy a hacer eso con mi tío? ¿Por qué hablas así? Te he probado. Tu tía ha venido llorando a mi cara. Te he probado. Vete. Tú has ido a decirle eso a mi tío. Vete, vete, vete. ¿Por qué no quieres que hable con ella? ¿Qué ella decide si me quiere ver o no? No te quiere ver. Te odia. ¿Pero por qué? Porque tú se lo dijiste. Porque si le he dicho que es una p***. Sí, y tú crees que la p*** no merece ver a su hija. No merece. No merece. No merece. No merece. No merece. ¿Qué es lo que tú dirías? No. Rompenme el carro. Rompen el carro. No voy a romper nada porque lo único que quiero ver a mi hija. Rompen el carro. Si quieres porque te atropello. Por favor, por favor, déjame ver a mi hija. Vete, vete. Por favor, déjame ver. Por favor, llévesela, le voy a dar duro. No, no quiero irme. Quiero ver a mi hija. Rolando, por favor, déjame ver. Vete, te voy a matar, mi herida. Te lo voy a matar, te lo digo. ¿Pero por qué? Te voy a matar. Dime, ¿qué es lo que te hago? Dime. Dime, quiero ver a mi hija. Quiero ver a mi hija. La voy a sacar a la mierda. La voy a sacar. ¿Pero por qué? Tú sabes, moralmente... Quiero ver a mi hija. ¿Tú sabes por qué? Tú no tienes por qué estar pegándome. Quiero ver a mi hija. Déjame ver. ¿Cómo yo te dejaba verla? Dime, ¿cómo yo te dejaba verla? Ibas al colegio cuando bailaba. ¿Y ahora qué? ¿Por qué tú no me dejas verla a mí? Mira, lo poco que quedaba respecto a ti ya no te quedaba respecto. No te quiero nada, me lo juro. No pido que me quieras. Y no decías que mi cuerpo decaente ya no te gusta. Sí, no me gusta. Que tienes una mujer de 20 años. Tengo, tengo. Entonces no era necesario que me vaya. Tengo, tengo. Dime, ¿cuántas veces me ha dicho, lárgate de mi casa? Tengo, tengo. Dime, me ratifico. Así lo tienes. Entonces ya pues seamos felices tú con otro y yo con otra. Déjame ver a mi hija, nada más. No, la voy a dejar. La directora y promotora de la institución educativa particular, Jesús Maestro y Amigo, donde estudiaba la hija de Emilia, hablaría y confirmaría lo sucedido aquel día en que Rolando agredió a Emilia en pleno patio del colegio. Muy buenos días. ¿Usted es la señora Miriam? Así es, yo soy Miriam Rosas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La señora Miriam Rosas está siendo responsable de todo el seguimiento del proceso educativo de la alumna de la institución, ¿no? Entonces tocaría hablar de lo sucedido hace menos de un mes dentro de su colegio cuando Rolando golpeó a Emilia frente a todos. He salido cuando me han llamado y efectivamente había toda una escena de agresión. ¿Qué había? ¿Qué fue lo que usted vio? La señora llorando, tres o cuatro mamás tratando de detenerlo al señor y el señor Algo en un estado ya de ánimo incontrolable. ¿Qué estaba haciendo él exactamente? Él le decía que se vaya, que se vaya, o sea, como que quería sacarla del colegio. Pero la golpea, porque a mí lo que me dice es que la golpea. ¿Qué le dice el padre de familia exactamente? Sí, que la ha golpeado, o sea, que la ha dado de cachetada. Cuando a ustedes se le avisaron que este hombre, si se le puede llamar hombre, golpea a la madre de su hija, porque no hay justificación alguna. Por supuesto. No hay justificación alguna. Además lo hace frente a niños, frente a padres de familia. Así es. Y dentro de una institución. Y dentro de una institución educativa. ¿Ustedes por qué no fueron a la comisaría a denunciar, o denunciaron el hecho? En ese momento la señora llora, el señor entra acá, y yo le exijo al señor que se retire. Porque él al contrario me decía que se vaya la señora, que se vaya, porque no tiene nada que hacer acá. Le dije, no, el que se retire es usted. Ya. Entonces converso con la señora, ya trato de calmarla porque estaba en un estado de negros. Y ella me dice, yo voy a salir y voy a poner la denuncia. Claro. Y le dijo, efectivamente, señora. Y lo hizo, acá está. Y yo le dije, efectivamente, señora, caben dos denuncias. Tal vez yo debía acompañarla, pero ella me dijo que estaba su hijo allí. Entonces ya, yo ahí en ese momento sí me reuní con la otra promotora, donde de repente con una colega de mi confianza también, e hicimos un documento. Y eso es de repente lo que yo quisiera tomar en cuenta, ¿no? Yo cito al señor Argote al día siguiente. Del señor Argote. Donde se compromete la institución a no realizar hechos de violencia que perjudiquen la imagen del colegio y la salud emocional de los alumnos. Se elabora ese compromiso ante los hechos de ellos de la institución de agresión física a la madre del alumno natal, del tercer grado de primaria. Se compromete. Ya, pero... Sigue leyendo, porque esa parte me parece... Asimismo, el padre se compromete a realizar evaluación y terapia psicológica a la menor en la brevedad posible. Y este, este punto. El señor Argote se compromete a entregar al día siguiente la resolución temporal de la tenencia de la menor. Le entregó la tenencia... Con lo cual justifica de repente el hecho de que ella la tenga, ¿no es cierto? Ese es el punto que a mí este... Él no tiene la tenencia. Exacto. No me entregó una tenencia. O sea, al día siguiente no fue. Le estuve insistiendo. Estuve insistiendo en la fecha en que tenía cita psicológica a Milaros. Y finalmente me trae ese documento. Donde dice que es el acta de inasistencia de una de las partes a una audiencia de conciliación a favor de la menor. Este es un acta de inasistencia. Es decir, que la señora no quiere conciliar con este agresor. No es un hombre, es un agresor. Lógicamente ella no quiere. No quiere conciliar. ¿Quién va a querer en su sano juicio? Conciliar con un enfermo que te golpea siempre como ustedes ya lo han podido ver. Y como nuevamente lo ha hecho en la puerta. Porque otra vez le tiene una cachetada. Ustedes lo han podido ver en el video. Entonces, acá en ningún momento algún juez o fiscal le está dando la tenencia profesional. Así es. Es decir, este señor les ha mentido a ustedes. Y ustedes tampoco han sido minuciosos en saber si realmente este salvaje. Porque discúlpame la palabra, pero es un salvaje. Realmente tiene la tenencia de una niña que en realidad tiene que seguir un tratamiento psiquiátrico. Cosa que sigue, porque él tiene un tratamiento psiquiátrico que lo ha cortado desde hace mucho tiempo atrás. Él es el que tendría que verse. Porque este hombre, no sé si ustedes saben, pero le ha golpeado sistemáticamente a esta señora. Este es un caso grave de violencia familiar. Entonces, no entiendo cómo para mí este compromiso ha sido minimizar el asunto. Creo yo que ustedes, precisamente, por ser propietarios de una institución donde velan por los derechos, la educación, los valores, creo que ustedes debieron ir a la comisaría más allá de la madre y denunciar a este tipo. O sea, ¿ustedes se imaginan lo que este hombre ha hecho con esta mujer a puerta cerrada? Si dentro de un colegio lo hace, ¿eso está bien? Claro que no. ¿Eso está bien? ¿Que una madre tenga que decidir, aunque sea soportar más golpes de este salvaje, para poder ver a su hija? ¿Donde además no hay ningún documento que le dé la tenencia a él? Así es. Este señor a ustedes las ha tenido engañadas todo el tiempo, le ha engañado. Pero nunca le trajo el documento de tenencia. No, nunca me lo trajo. ¿Ofreció también pedir disculpas públicas en una reunión de escuela de padres? Tampoco lo hizo. No se presentó. Discúlpeme que se lo diga así, señora Miriam. Usted que es la directora de un colegio. Esto no se trata de pedir disculpas. Con el agresor no se concilia. Nosotros no podemos pedir disculpas a un hombre que ha golpeado a una mujer frente a todo en la institución, frente a niños, a madres, a padres, a seres humanos. Eso no se puede arreglar como una disculpa. Porque si no, estamos siendo cómplices de la misma violencia de siempre. Entonces, este tipo debió estar preso. Y desde mi punto de vista, ustedes como institución debieron denunciarlo. Porque el ejemplo que le estamos dando a las demás personas es, no te preocupes, golpea a una mujer y ya, después ven y pide disculpas. O firme este compromiso que realmente me parece minimizar el asunto. Este tipo no tiene derecho de estar con su hija. Porque yo no quiero ni imaginarme el grado de violencia que pueda cometer hacia una niña. Si lo ha hecho contra la madre toda su vida como usted, ya lo he podido ver. Dos veces lo ha visto. Uno dentro de su institución y uno en la puerta. Con gente también. Porque habían personas. Yo me quedo pasmada. Yo estoy acostumbrada a ver ese tipo de cosas y me quedo aterrada. Y tengo hasta miedo que este tipo tenga un arma. Y que realmente termine matando a la madre de su hija como ya lo hemos visto. En un proceso de violencia familiar, si a usted personalmente la citan como testigo de lo que sucedió, ¿usted va a ir? Por supuesto. No solamente como testigo, sino también como responsable de la institución. ¿Sí va a ir y va a decir lo que sucedió? Claro que sí. Que este hombre golpeó a la madre de su hija en el colegio. Por supuesto que sí. ¿Y usted qué piensa? Y en todo caso, pedir disculpas públicas si de repente la institución en ese momento no actuó de repente rápidamente, ¿verdad? Porque yo considero que sí, fue mi responsabilidad de repente acompañar a la señora. Yo tengo a Melia afuera. ¿Usted podría recibirla? En este momento con usted, por supuesto. ¿Puede venir Melia, por favor? Melia le haría recordar a la directora que el padre de su hija no solo la golpeó en el patio del colegio, sino también en la dirección. Él sigue golpeándome adentro y cuando sí es ella, cuando me invita a pasar acá de las manos, me trae aquí. Sí, porque... Él aquí vuelve a golpearme y es donde la señorita o señora se enfrenta a él, ¿no? Le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que seguir golpeándolo? Y el señor exige que ella se retire. Y sigue guardando. Y más bien yo le digo que él se retire, ¿no? Entonces, y ahí finalmente él se retira y yo me quedo con la señora. Se va con la bebé. Yo quedé desesperada queriendo salir por acá con tal de poder hablar con él. Esto en algún momento se va a aclarar, se va a dilucidar y va a haber un veredicto. Obviamente que si viene alguien y viene una fiscal, supongamos, estoy diciendo que eso pueda ser fiscal, juez, qué sé yo, con algún documento, usted sí se la va a entregar, así sea en hora de clase, ¿no? Si le percibe el tema. Con la presencia de un fiscal. Por supuesto. Por supuesto. Melia recibiría ayuda legal del Ministerio de Justicia. Melia, además, pediría en la fiscalía que protejan a su hija. Ella tenía pruebas. El abogado explicaría la decisión del fiscal. El Ministerio Público dispuso a la Comisaría de Tahuantizoio a fin de que el especialista en familia recurra al Centro de Estudios de la Menor a fin de que le haga entrega de su madre progenitora. Diligencia que se llevó a cabo conforme a ley. Asimismo, a la señora Melia Gómez se le está apoyando jurídicamente a fin de que tenga la tenencia por resolución judicial. Para eso ya se han interpuesto las medidas cautelares referentes a este tema. La misma que seguirá siendo apoyada por nosotros los abogados del Ministerio de Justicia. Melia iría a recuperar a su hija con la ayuda del abogado José Carlos Sierra, defensor público de víctimas del Ministerio de Justicia de Lima Norte y del técnico Rodríguez de la Comisaría de Tahuantinsuyo. Además, Melia estaba acompañada de su madre y su otro hijo. La directora entregaría a la hija sin inconvenientes, pues ya tenía la orden del fiscal. Era el momento que Melia siempre esperó. Cogió a su hija de la mano y se retiraron. Cuando nosotros tenemos que denunciar a las autoridades, a fiscales, a jueces que no hacen su trabajo correctamente, que no son sensibles ante la violencia de la mujer, del niño, cuando no protegen al niño, nosotros no tenemos ningún problema en decirlo. Pero cuando hacen las cosas correctamente también es justo decirlo. En el caso del fiscal provincial civil titular Gerardo Pizarro Chávez, de la Quinta Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte, hizo correctamente su trabajo. Hizo lo que tenía que hacer, proteger a la niña. ¿Qué fue lo que hizo? Resolvió dictar como medida de protección inmediata a favor de la niña, Argote Gómez, la hija de Melia, para que en salvaguarda de su seguridad, estabilidad, permanezca provisionalmente bajo el cuidado de su progenitora, es decir, de la señora Melia, en el domicilio, y debiendo el denunciado Rolando Ellard Argote, Arnao, a ti que me estás mirando, abstenerse de ejercer cualquier tipo de agresión física, psicológica, sobre Melia, así como amedrentamientos, es decir, todo lo que tú siempre has hecho. No, amenazar, y tampoco se dispone suspender temporalmente las visitas que pudiera ejercer el denunciado a su menor hija. Es decir, no puedes acercarte a Melia, no puedes acercarte a tu hija, no puedes, no puedes. Eso es lo que no vas a volver a hacer, y eso lo resuelve el fiscal Gerardo Pizarro Chávez. Estamos con Melia, ha venido Melia, hola Melia, ¿cómo estás? Y también estamos con la congresista Carmen Gomonte, que nos acompaña para hablar de esta ley absurda, que me cuesta decirlo, me da vergüenza decirlo, pero finalmente protege al agresor, esa es la ley. Congresista, ¿qué tal? Para empezar, con esa cachetada que todo el Perú ha visto, ¿este tipo puede ir preso? Creo que lo que hemos visto nos indigna, nos llena de impotencia, y también de compromiso, de compromiso a quienes tenemos la responsabilidad de finalmente buscar una mejor calidad de vida, en este caso para las mujeres, para las víctimas de violencia. ¿Pero podría ir preso legalmente con la cachetada? Porque hay que decirle a la gente qué es lo que pasa. Debiera, debiera ir preso. ¿Pero? No necesariamente. ¿Pero qué dice la ley? Lamentablemente tenemos actualmente una ley que ya tiene más de 22 años, la 26-26-0, que ha sido modificada en algunas oportunidades en diversos años. Son 22 años de ejercicio de una ley que si bien buscó en un inicio poner el tema de violencia contra la mujer, la violencia dentro del ámbito doméstico, sobre la mesa, lamentablemente tenía vacíos, tenía espacios que finalmente, como dices Andrea, lo que hacen es proteger al agresor. El que se establezcan como lesiones graves, lesiones que ameritan descanso médico, licencia a partir de 30 días, y lesiones leves a partir de 10 días hasta 30 días, pues definitivamente no puede solucionar el problema. Claro, para que la gente entienda, entienda claramente, ¿no? Porque no todas las personas han sido víctimas de violencia, pero ¿qué es lo que sucede? Para informarle a la gente, cuando uno va a denunciar tiene que ir al médico legista, y si el médico legista te pone incapacidad legal, es decir, descanso médico. Si te pone menos de 10 días de descanso médico, eso significa que es considerado una falta. Si es más de 10 días, es considerado un delito. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Obviamente una cachetada, no te van a poner 10 días porque no deja huella. Igual es una agresión. ¿Qué te dicen? Pégale, pero que no se te pase la mano. Eso es lo que prácticamente nos están diciendo a nosotras. Y tampoco se mide el efecto psicológico. El efecto psicológico es tan grave o más grave inclusive que un golpe físico. Exacto. Porque finalmente incapacita, paraliza a las víctimas. Ajá. Les impide tomar decisiones y terminan formando parte de un círculo de violencia. Y el efecto psicológico no se mide en días, no se mide en tiempos. Ahora, lo que dice acá, yo tengo acá la ley, lo que dice claramente es que menos de 10 días, el castigo para el agresor es prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas de trabajo. Esto es una burla. Es una vergüenza. Es una agresión. Es una agresión a la mujer. Entonces yo me pregunto, ¿cómo nosotros le decimos a una mujer denuncia? ¿Cómo hacemos campañas? Y lo sabe Melia, ¿cuántas veces se ha ido a denunciar? Y como lógicamente este tipo no iba a preso, ¿qué hacía después? ¿Qué hacía después él? Seguía golpeando. No solo eso, sino que está demostrado, Andrea, que muchos feminicidios se dan justamente cuando ya la víctima amenaza con denunciar o finalmente denuncia y la justicia y la atención no es oportuna. Entonces, al aumentar la denunciabilidad, que es bueno, que están haciendo campañas importantes en esa línea, no tienen el efecto, sino todo lo contrario, porque finalmente la mujer que acude a las autoridades no recibe esa atención y esa protección. Y eso me permite, por favor, comentar un poco del nuevo proyecto que en este momento ya está para ser discutido en el Pleno. Debió de haberse votado para el Día Internacional de la Mujer en que tuvimos un día de Pleno especializado en temática de mujer. Lamentablemente no se tocó este tema. Está pendiente de ser votado. Pero aquí hay que modificar los plazos, que son fundamentales, y es lo que la ciudadanía, las mujeres y varones de buena voluntad están esperando. Y para eso están ustedes, los congresistas, porque solamente ustedes pueden cambiar la ley. Así es. ¿Existe? La ley, esta ley que está en este momento esperando su votación, que es la ley integral contra la violencia hacia la mujer y hacia el grupo familiar, no incluye, que es un proyecto que estoy trabajando, y gracias por el impulso, Andrea, al programa, para modificar también los plazos. Pero ya incluye temas importantes, que es bueno que lo sepa Amelia y las miles de mujeres que en este momento sufren de violencia. Se están incluyendo conceptos nuevos, como la prohibición de comunicación, el impedimento temporal ya definitivo de tenencia y custodia, la entrega de armas de fuego. He visto los videos, he visto cómo amenazaba, inclusive mencionando el uso de armas. También el poder insertar a las víctimas en programas diseñados por la unidad de asistencia a víctimas y testigos del Ministerio Público, mientras dure el proceso, esto es fundamental. También el registro único de víctimas y agresores, a cargo del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú. En fin, hay modificaciones importantes en esta propuesta, yo confío que pronto el Pleno, por decisión del Consejo Directivo, pueda ponerlo a debate y a votación. Usted me dice que está trabajando en esto, es decir, ¿se va a incluir en el proyecto que ustedes están haciendo en este momento el hecho de bajar esto de la incapacidad legal? Es decir, que en lugar de que sean más de 10 días, sean, no sé, más de 3 días, que por una cachetada un hombre efectivamente puede ir preso de esa manera tan brutal como todos lo hemos visto. Y que se entienda que el ánimo no es llenar las cárceles, el ánimo es que los agresores realmente se inivan de agredir a las mujeres, porque saben que están corriendo un riesgo. Porque además no sabe el abogado que los defiende y le dice, no te preocupes que no te vas a ir preso. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa y que tú no lo sabías, Melia. Nosotros investigando, nos pudimos comunicar con la Zucamec, que es la entidad que le da los permisos para portar armas. Y resulta que este tipo, en el año 99, antes de que tú lo conozcas, era trabajado como vigilante. Este tipo ha tenido licencia para portar armas porque trabajaba como seguridad, como vigilante, y la empresa se lo pide a esta entidad. Entonces, yo no sé, en este momento no tiene licencia para portar armas, pero ahora entiendo, porque no sabemos si realmente tiene un arma de fuego. Ahora entiendo el por qué todo el tiempo la amenaza diciéndole que le va a meter un balazo y hace todo este ademán cuando ingresa al carro. Entonces, realmente es un peligro. Así es. Este taxista, porque es taxista y la gente que nos está mirando, ojalá, nunca tenga la mala suerte de subirse al carro de este hombre. Yo asumo que debe tener un arma. Y él, si es que tuviese licencia, debería de revertirse esa licencia. Ya no la tiene. Y también, en este momento no la tiene. Y no podría sacarla, no debiera de sacarla. Pero si tuviera un arma, y legítimamente, sin licencia, pues las autoridades tendrían que intervenir. Porque definitivamente para él es un término cotidiano, usual, como dice, porque menciona con mucha facilidad la posibilidad de usar un arma. Exactamente. Entonces, ¿existe la posibilidad, congresista, por su parte, de cambiar este plazo, este... Reducirlo. Reducirlo. Esto que te dice que más de 10 días es una... Menos de 10 días, perdón, es una falta de la agresión. Así es. Y es bueno decirlo, porque cuando se propone el aumentar penas, el reducir plazos, muchos juristas salen inmediatamente y dicen, bueno, acá lo que ustedes están pretendiendo es llenar las cárceles, y no es la salida. Definitivamente no va a ser nunca la única salida. Tenemos que seguir trabajando en prevención. Y hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer en el cambio de patrones socioculturales, pero también a nivel legislativo. Pero no es la única salida, no es la única salida. Pero tenemos que cambiar esa ley como sea. Así es. El día de la madre. Emelia, quiero decirte algo que es importante para ti. Tú ahora estás a cargo de tu hija. Sí. Es decir, tienes que sacar a tu hija adelante. Bueno, pues te cuento que el alcalde Rafael Marcelo Álvarez Espinosa, el alcalde del distrito de Carabahillo, te hago trabajo. Vas a tener trabajo a partir del día lunes. Es decir, a partir de mañana tú te levantas y te presentas en la municipalidad. Vas a poder tener trabajo y vas a poder salir adelante. Es importantísimo. Sí, súper importante para mí porque yo tengo que pagar mi casa, mi departamento. Con el trabajo ya tienes. Claro, con eso me ayuda muchísimo para tenerlo tranquilo a mis hijos. Por supuesto que sí. Y la responsabilidad de él de darte alimentos, eso es fundamental. Que dices otro tema aparte que ya está habiendo tu abogado. Muchas gracias. Pero por ahora no se te va a acercar. No se te puede acercar ni a ti, ni a tu hija. Muchas gracias por venir. Congresista, que tenga un feliz día de la madre. Gracias. Melia, ahora sí te puedo decir, feliz día de la madre. Estás con tu hija, que era lo que tú querías. Estás con tu hija, feliz día. Sí, con 30 y congresista. Congresista, feliz día. Gracias. Y bueno, me tengo que despedir ahora. Regresamos el próximo domingo con otra increíble historia. Ya saben, a las 8 y media de la noche. Feliz día a todas las mamás y un beso grande a mi mamá. Feliz día, mamá. Gracias.